A mí no es corrupto porque no se le ha comprobado nada Soy un tonto, tampoco se le ha comprobado nada a Calderón ni a Peña Ah, ¿estás defendiendo a esas ratas? No, estoy diciendo que esa lógica es estúpida y que hablo tan corrupto como los expresidentes ¿Qué hicieras, Fifi? García Luna fue secretario de Calderón Y ya lo agarraron los pinches gringos porque tenía nexos con la mafia Exacto, y siguiendo tu lógica se le está comprobando a él y no al expresidente ¡Pero es obvio! Claro que sí, es más que obvio, como con Irma Sandoval Con su terreno millonario en sus cinco casas que no puede justificar ¿Ves? ¡Pinches corruptos! Bueno, Sandoval es secretario de la función pública ahorita, con AMLO Se lo están comprobando a ella, no al presidente Me convenciste ¿Ves? ¿Sí? Si se le compraban actos de corrupción a un gabinete no significa que el presidente también lo sea ¡Exacto! Ah, sí que los expresidentes tampoco son corruptos ¡Sí son! Entonces AMLO también AMLO no es corrupto porque no se le ha comprobado nada Eso es muy tonto, tampoco se le ha comprobado nada a Calderón ni a Peña Ah, ¿estás defendiendo a esas ratas? No, estoy diciendo que esa lógica es estúpida y que AMLO es tan corrupto como los expresidentes ¿Qué está pasando? No sé, ¿Bellabú? Nah ¿Un bucle? ¿Qué fue eso? No sé, pero tengo miedo Mejor ya no hay que hablar de esos temas Sí, mejor hay que embriagarnos Además, aquí no importa el presidente Bueno No empieces, güey ¿Te pesaste? Güey, yo solo te conté eso, la corrupción viene del gobierno No, pero... ¡Pero no! ¡A ver, no es corrupto porque no se le ha comprobado nada! ¡Hijo de la chingada! Corrupción Acción de corromper o corromperse Gracias por tu atención No, ya no mames El gobierno de México dice que la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio Gracias Es decir, el corrupto no es solo el que te roba la cartera, carnal Es también el que abusa de su poder para beneficio propio o en todo caso el de sus allegados Sabiendo esto Si un presidente es fanático del béisbol Y cancela programas sociales que porque cuestan mucho Pero le donan millones a su deporte favorito Eso también es corrupción Si hay personas corruptas que ya fueron atrapadas siendo corruptas Como chingándose billetes en un video Y tú le das trabajo porque son tus compas Eso es corrupción Si te la pasaste diciendo un montón de años Hasta escribiste un libro diciendo que Manuel Barlet fue el que orquestó el fraude electoral Que puso a Salinas en el poder El mayor enemigo de México Pero ahora le das jale en la CFE Eso es corrupción Si le encuentran casos a tu compa Barlet Que ni de pelo puede justificar Y lo proteges Eso es corrupción La corrupción es que el gobierno se da por ejemplo Porque cuando se hace una obra no se hace una licitación Se da pura adjudicación directa Te explico Si el gobierno hace una obra como pavimentar una calle No es que el gobierno se encargue de hacerla Porque el gobierno es un pésimo empresario Está más que demostrado Lo que hacen es abrir una licitación O sea, avisan que quieren pavimentar una calle Entonces los empresarios que se dedican a pavimentar Ofrecen sus servicios Cada uno te da una calidad diferente a un precio diferente El gobierno de todas esas empresas Elige a la empresa que mejor trabajo haga Y a un menor precio Pero eso no es todo Para continuar volvamos al cuarto Deben ser transparentes Si tú solicitas la información de quién hizo una obra Y cuánto costó Te la tienen que dar Así es como consiguen la información Por eso muchos periodistas saben si algún compadre alcalde Se está beneficiando O si están cobrando de más por algún material Como el escándalo que se dio hace poco Con el hijo de Manuel Barlet Al que le iban a comprar 20 ventiladores Por un precio de 31 millones de pesos Aquí nomás aprovechando el influyentismo De mi papá con el presidente Para vender equipo más caro de lo normal En medio de una crisis A una institución de salud Que de por sí ya está medio caro Ah, o sea, como con los del PRIAM Ah, güey, antes había más corrupción Otros lo venden más caro Ah, pero cuando lo descubrieron Como suele pasar un chingo en esta administración Resulta que los ventiladores Ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos Y se los devolvieron ¿Qué casualidad? Imagínate ahora Que con AMLO Un montón de obras se hacen sin licitación O sea que ni siquiera se investiga Quién es la mejor empresa para hacer una obra Ellos en el gobierno Por sus huevotes Eligen quién la va a hacer Yo te voy a poner a ti Mi compadre Para que hagas la obra No pásate un mochecito Súmale además Que los hijos del presidente De la nada De ser unos inútiles Y unos ninis Se volvieron unos empresarios Bien chingones y millonarios En cuanto AMLO Entró al poder Qué curioso Ah, no Es su secretario Es su gabinete No es el presidente Ajá ¿Y qué hay con García Luna? El secretario de seguridad Con Calderón Que ya lo apresaron los gringos Y están comprobándole Que andaba con la mano Ahí se aplica, ¿verdad? Ah, no, o sea, huevo Es obvio Calderón, ¿sabías? ¿Ya ven? ¿Verdad cómo es obvio? Hipócritas Dime nomás ¿Qué hay con todos Los acusados de corrupción En el sexenio de Peña Y de Calderón ¿Eso sabes que ellos Fueron corruptos? Pues aplica Es obvio AMLO es igual de corrupto Que los otros presidentes Que hemos tenido Si alguien en su gabinete Es corrupto Él lo sabe Y no lo digo yo Lo dijo él mismo El presidente de México Está informado de todo Lo que sucede Y las tranzas grandes Que se llevaban a cabo Y que se pudiesen Realizar Si nosotros No cumpliéramos Con nuestro compromiso De gobernar Con honestidad Todas esas Eh Tranzas Llevan el visto bueno Del presidente ¿Sabes por qué Nos burlamos tanto De ustedes? Intentan defender El presidente En contra del presidente Los fanáticos Sumisos Y ni el nuevo Televisa Puede presumir Que AMLO no es corrupto Ya no pueden presumir Que no hay influyentismo Barlet, pliego, bejarano, esterlo, meli, salgado Urrutia, a Kerman Y mejor le paro Porque se me acaba el aliento Mo Y nunca pudieron presumir Que Primor no existía Porque no mamen Así se fundó ¿Saben qué? Si pueden presumir Y están desperdiciando la oportunidad Es que ustedes dijeron Yo nada más quiero que me robe otro Eh, si me van a coger Pues que al menos Que sea otro el que me coja Eso sí lo puedes presumir De chito, eh Bien cogido Así que vamos Si contratas a tus compas corruptos Y les das más poder y dinero Si adjudicas obras directamente Si cancelas programas sociales Porque se unen dinero Pero le sigues regalando dinero A otros países A tu deporte favorito Si utilizas recursos públicos Para promocionarte cada mañana Si tus hijos se enriquecen Mágicamente En cuanto llegas al poder Si intentas aparecer En la boleta electoral En las próximas elecciones Si te esfuerzas por controlar Los tres poderes de gobierno Y tanto así que eres El poder absoluto Que hasta te esfuerzas Por desmantelar Los órganos autónomos Si modificas la ley A tu conveniencia Como peña Si prometes a lo pendejo Y no cumples Como Fox Por cierto Vayan a ver el video De Amlos Fox Los comparo Y la gente se enojó mucho Si estás teniendo Pero más hocicón Y se creía el mesías Eres más que un simple Político corrupto Tú Andrés Manuel López Obrador Que nunca te pierdes mis videos Si claro Eres el presidente más corrupto En estos tiempos Un falso héroe Estás bien equivocado Te odio Habla el más corrupto Porque no se lo ha comprobado nada Repito ¡Gracias!